Muy buen día señora Leti, muy buen día Diego a toda la teleudiencia de ABC TV En enero, esta semana, el sábado nos hacía acordar Leti y Diego también Con respecto a que toda esta semana nuevamente es enero Y bueno, ya está terminando por suerte Y queremos saber cómo está la gente, cómo vino cargada para lo que va a ser este fin de mes Algunos todavía no cobraron, otros ya empezaron a cobrar Y queremos saber qué es lo que elige la gente para desayunar Y para eso vinimos al lugar ideal El mercadito número uno para saber qué elige la gente Y Ñamari nos va a contar porque ella me estaba diciendo hace un ratito Que la gente sintió ya este impacto del enero Pucú Ñamari, muy buen día, estamos en vivo para ABC TV Muy buen día ¿Cómo está el tema de las ventas, el tema del desayuno principalmente Que es lo más fuerte aquí en el mercadito? Y está muy restringido últimamente Pero siempre se come la famosa tortillita con un huevo frito De repente cuando se cobra ya se come picadito, caldo pescado Pero siempre hay algo Siempre hay algo Exacto, busca la gente economizar un poquito Aguantando hasta fines de enero Sí, se lleva bien La cuestión es saber sobrellevarnos y prepararse Porque uno sabe que cuando se acerca el fin de mes todavía no se cobra y no No hay dinero No hay dinero Y se busca la gente A ver un poco el precio, Doña María ¿Cuál es lo más barato? ¿Me decir tortillita? ¿A cuánto por ejemplo ya puede conseguir uno para el desayunito? 2.500 con mandiocas ya ¿Con mandiocas? Con mandiocas ya Después otro plato así que pueda Y también hay empanada, hay Villarruel Todo es 2.500 Y después lo más, un poquitito más elevado Es 8.000 8.000 el picadito, el pescobá ya se come por 8.000 Y el caldo pescado 10.000 Exacto, el famoso puretón ¿a cuánto está? El puretón está a 10.000 también Yo tengo una especialidad que me gusta aquí del mercadito que es el puretón marinera ¿Ese para cuánto está? Ah, marinera, puretón Y ese está a 18.000 Sí, es bastante grande, picadito, dos huevos Bien contundente, hasta la noche de hoy ya está satisfecho sin comer Estaba aplicando a llamar a Diego Leti Lo que es el puretón marinera, el famoso puretón Pero en vez de tener la tortilla tiene una marinera Gran 7 Sí, es una enorme marinera que agarra el levante enambique y agarra todo el plato Y dos huevos y arriba el picadito Agarra todo el plato, se cae todo así Con mandioca abundante Y sale 18.000 Esto se puede acompañar con una ensaladita, por ejemplo Para no romper la dieta Con una buena ensaladita, ensalada verde Eso es, buen precio todavía está Para que no se enoje el nutricionista Sí, para decir, bueno, comí sano Así es, Ñamari Vemos que todavía la gente, hoy está poquito Poca gente todavía está llegando Tú me decías, a partir de ayer empezó a venir la gente Sí, a partir de ayer creo que mucha gente ya cobraron Y lo que pasa es que últimamente Yo te voy a decir la verdad Que el desayuno no se hace más casi ¿En serio? Muy poco, pero sí vienen para el almuerzo la gente Se ve que ya traen de su casa O comen una chipita por el camino Pero el desayuno Nosotros preparamos todo para el almuerzo Nomás De repente vienen algunas que otras personas a desayunar No es más como antes que el mercadito se llenaba A las nueve de la día de la mañana Exacto, eso era la tradición Sí, pero el mediodía sí Siempre hay Y la economía también hizo que la gente se ajuste un chiquimá Sí, se ajustó muchísimo Y de repente la gente Mucha gente viene a veces Nomás ya no viene todos los días Yo le pregunto qué es lo que pasa No, lo que pasa es que es endigo, doña María Y yo traigo de mi casa ¿Y la vuelta de las fiestas cómo estuvo, doña María? ¿La gente vino, eligió el mercadito? ¿O cómo decís? ¿Estuvo más restringida con el tema de los gastos? No, después de las fiestas sí Pues se ve que quedó todavía algo en la guinaldo Seguramente la gente tendría que dar un poco de sobra de Navidad Y eso de año nuevo en su casa Sí, al otro día del año nuevo siquiera, gente Pues yo siempre me preparo Porque yo sé, pues hace 30 años que estoy acá Y yo sé cómo es esto Entonces cocina menos Usa tu ollita nomás y todo eso Me decían las técnicas esas para ahorrar un poquito Sí, como para que no sobre Entonces se usa las ollas chicas nomás Ese es el tema de la comida Si sobra, de repente ya es un desperdicio Y yo por eso hago las comidas elaboradas Que son la salsa y todo Eso todo menos se hace Pero de repente A veces viene cayendo mucha gente Entonces se le hace minutos nomás Que eso tenemos siempre ¿Ustedes también entonces buscan la forma de ahorrar aquí Para no hacer... Sí, por supuesto Yo estoy acá y tratando de ahorrar en todo Porque si no, no va a sobrar nada Muchísimas gracias doña Mari Le agradecemos mucho su tiempo Y también su conocimiento de lo que es aquí La cultura del mercado Sí, todos cuando quieran No hay problema acá Muchísimas gracias doña Mari Para contar entonces Elety y Diego ya tienen Entonces ¿Qué es lo más barato? ¿Cómo? Me quedé preocupada Luis Porque viste que te preguntaba A la vuelta de la fiesta A la vuelta de la farra Pues era una tradición Y ya tomaba un buen desayuno Y después volver a la casa ¿Verdad? Las nuevas generaciones ¿Verdad? Se están quedando por lo visto Sin esta tradición Sí, que doña Mari Ahora no se enoje Y cierre o quede madrugada ¿Qué vamos a hacer? ¿Verdad? Y luego lo metieron en calle Y me parece que le conspiraron A este negocio del mercadito Las 24 horas también Que algún snack Alguna cosita así Ya sirve de desayuno Ojalá no perdamos El mercadito Aparte ¿Sabes que con respecto A tantas críticas que le hacemos En general A las gestiones municipales En el mercadito Hace un buen tiempo Hace un par de años Más Incluso a lo mejor Que se mejoró mucho A nivel de infraestructura Limpieza Higiene Sí, sí Y eso da gusto Porque está bueno Comer en el mercado barato Y que sea Que se amean los manteles Sí, bien puesto Ya le llamamos a Mari El fresquito Los ventiladores Todo bien puesto Claro Está bien puesto Y da gusto Bueno Luisito Quédate ahí con los muchachos Que me imagino Que cuando le dijeron La cobertura Todos sonrieron Andaban mostrando baches Hoy están mostrando marinera Gracias Gracias